Lo que os voy a contar se llama Cuando murió Nino Bravo hasta el cielo lloró Y esa es la realidad Lloramos no solamente sus admiradores Sino toda la profesión Toda la profesión Porque Nino Bravo era una persona muy especial Aparte de lo gran artista que era, de lo gran persona que era También era un triunfador pese a todo y pese a todos Porque no se crean que fueron fáciles sus comienzos Hoy día escuchamos su voz y es indiscutible Todo el mundo dice que tiene una de las mejores voces de España Si no la mejor, eso está clarísimo Pero en un principio hasta gente importante del mundo del espectáculo Decían que no valía para nada El señor José María Íñigo en su programa Estudio Abierto Cuando le ofrecieron a Nino Bravo Dijo, pero si este no canta, este grita Este no, increíble Es increíble, pero no era el único Había más que hablaban así de Nino Bravo Parece mentira, ¿no? Pero eso fue así En cierta ocasión yo fui testigo de como Nino Con la mejor buena fe del mundo Se equivocó también Porque estábamos en la compañía discográfica a la que pertenecíamos los dos Y él estaba con su representante, con su manager en la cafetería, en la barra Yo estaba con ellos tomando ahí una cerveza Y bueno, el manager de Nino trataba de convencerle, porque Nino era reacio a tope De que cantase una canción de Augusto Algueró que se llama Te quiero, te quiero Ni más ni menos Pues Nino no la quería cantar ¿Por qué no la quería cantar? Bueno, pues no porque no le gustase, sino porque ya la había grabado Rafael y no había pasado nada La había grabado Lola Flores con otra letra y no había pasado nada Y entonces él, pues, no quería grabarla Y yo fui testigo de como su representante le dijo Mira, vamos a ver Ya hemos hecho varias pruebas, no ha pasado nada Algueró está empeñado en que esa canción tiene que funcionar Y él es poderoso y hace las cosas muy bien Y la canción es preciosa Así que, o la cantas o hemos terminado Yo me quedé y digo, bueno, pero esto Qué barbaridad, qué amenaza más terrible, ¿no? Bueno, pues Nino Se doblegó, afortunadamente Y decidió cantar Te quiero, te quiero Menos mal, porque esa canción en su voz es absolutamente inolvidable Como inolvidable es uno de los encuentros que tuvimos En un pueblo llamado Torrente, cerca de Valencia En un hotel simpático donde estuvimos su esposa y él y yo Estuvimos ahí almorzando y comentando y hablando Y eso viene a cuento de que un par de años después Y después, no mucho tiempo después Él me hizo el honor de grabar una de mis canciones Que escribí junto con Dani Daniel Una canción que se llama Mi mundo está vacío Y de la que yo he hecho una versión No publicada en discos ni a la venta Sino como homenaje personal mío a su voz y a la deferencia que tuvo de grabar nuestra canción Y la he cantado a la limón con él No la cantamos juntos, sino a la limón Él canta una parte, yo canto otra Pero bueno, a lo que voy es que cuando él falleció Se iba a celebrar, se celebró un homenaje en la Plaza de Toros de Valencia Al que yo debía de asistir para cantar en su honor Y yo venía de unas actuaciones en Alicante Tuvimos un accidente con el coche Nos tuvieron que trasladar en otro vehículo Del Automóvil Club Pero en ese momento empezó un diluvio universal El día antes de la presentación de ese homenaje a Nino Y yo siempre paraba en ese hotel de Torrente El Vedad de Torrente Y para allá que me fui Pero bueno, en el transcurso de la noche Eso era llueva y llueva y llueva Y cuando en Valencia dice que va a llover Madre mía de mi vida Hay torrenteras por todos lados Se cortan las carreteras Es espantoso De tal manera que con todo el sentimiento de mi corazón Y con la tristeza mayor Pues era imposible trasladarme en el día de la presentación De ese homenaje a Nino Bravo Era imposible ir a Valencia para cumplir con mi deseo Y con el compromiso que tenía Me quedé sin poder rendir ese homenaje a Nino Pero ahora lo hago siempre con una canción que tengo escrita Que se llama Cinco amigos, cinco estrellas Y ahí lo recuerdo a él por su fallecimiento Y otros amigos como Juan Camacho, como Cecilia, como Bruno Lomas Como Tino Casal Y porque siento esa ausencia Ya que han sido buenos amigos míos Queridos amigos míos Y sobre todo en el caso de Nino Aparte de amigo Una persona a la que admiro Y he admirado siempre profundamente Me quedé sin rendirle ese homenaje Pero se lo rindo siempre en mi corazón En todas y cada una de mis actuaciones Si les ha gustado esta anécdota, esta historia Por favor comportanlo con sus amigos Y si se quieren suscribir a mi canal Pues lo hacen Que con todo gusto ahí lo recibiré Es Juan Erasmo Mochi oficial Y ahí pueden darle a la campanita Y ya estarán suscritos Y además les avisarán De todo lo que vaya subiendo La campanita ¡Cling!